Mira, 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 toca, 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 tócame, tócame, salasco, eh, eh, salasco, y yo lo tenía largo hasta acá, y lo tenía chino, y tenía unos chinos muy grandes, y tenía unos ojos muy grandes, y unas pestañas muy, muy, muy grandes, muy grandes. Y ya no estoy igual. ¿Ya no? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? No, ¿por qué? ¿Quién me hizo? ¿Quién me hizo? Si tú sabes quién me hizo, dímelo. Porque estás muerta. ¿Y el bebé? ¿Qué bebé? Si no ves embarazada. Si no ves embarazada, cuando te quitan a los chinos. ¿Por qué? Tienes un pie adentro. Te equivocas. Jamás lo voy a tener. Y me voy a identificar ante él. Mi nombre es Sol Mariana Carrico, con todos sus protectores y sus muertos. ¡Bebé! ¡La está lastimando, bebé! ¡Dios grado, dos por ciento! ¡Córgueme, la cago en tu madre! ¡Él me escuchó! ¡Él me escuchó! ¡Él me escuchó! ¡Y él me escuchó! ¡Dímelo quién eres! ¡Él me escuchó! ¡Y él me escuchó! ¿Quién eres? Porque tengo miedo a lastimarte. Acuérdate que estás en una materia y tu materia es séria. Regresa a tu lugar. No puedes estar en una materia y te voy a dar esa luz para que regreses. ¡Toma la idea! ¡Odime quién eres! ¡Dime quién eres y lo que quieres! ¡Odime! Una vez. ¡Oh, Dios mío! Yo, Susano María, llené el regreso aquí. ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Ay, Dios mío! Sale sol. Una, dos, tres... ¡Cena! ¡Bótalo para afuera! ¡Bótalo para afuera! ¡Bótalo para afuera! ¡Bótalo! ¡Bótalo, Cris! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Yupé, desculpe! Gracias por ver el video.